qué onda banda de youtube un vídeo más al canal de anthrax biker bien amigos hoy voy a hacer un vídeo de cómo quitar los espejos que posiblemente ya muchos los saben muchos no porque este espejo viene como que muy flojo de mi moto y de este lado viene induro y aquí pues se ve un guango como pueden ver se ha movido mucho cuando voy manejando entonces retiramos los tapones que llevan los hornillos esos de la de los valens y eso no hay que perderlo vamos a la número 5 para empezar a retirarlo como podrán ver está bueno pues vamos a bajarlo y sea más fácil ahí les explico se lo aflojamos y ya lo ponemos así para más rápido y lo repasamos a retirar amigos y así pues ya con la pura mano se lo retiramos y listo el primer tornillo y aquí viene el segundo bien aquí como ya se viene el espejo pues vamos a darle de este lado y empezamos a hacerle así miren guache porque no sea que se caiga y no tenemos otros espejos todavía nuevos y le queremos meter otros espejos vamos a ponerlo así para que no se vaya a agarrar si es que siempre cae y le seguimos dando vuelta y así se viene y como podrán ver amigos aquí tiene una goma de plástico la cual hace que no se dañe nuestro carenado ya que si no tuviera la goma pues pienso yo que vibraría más los espejos y dañaría el carenado entonces vamos a ver aquí aquí tenemos un tornillo que prácticamente es el número 13 no lo digo con certeza porque ya le calé y lo que vamos a hacer ahorita es apretarlo amigos con este número 13 milímetros ahora lo paso a apretar disculpen los dedos ahí que marqué es que se me hace difícil y bueno aquí va miren es como la moto es así vamos a calcularle más o menos de cómo queremos el ángulo del espejo lo cual va a quedar como por aquí más o menos más o menos así entonces como queda ahí procedemos a apretar con el 13 y a darle con la matraca la matraca, traca, traca la... ah no es una canción disculpen más no me equivoqué ahí está ahí quedó apretadito así para que no se... no se venga el... el espejo ya para ponerlo pues vamos a tratar de que quede todo... centrado los agujeros digo los agujeros y ya ponemos los tornillos y ahí vamos empezamos a ponerlo con las manos una vez que agarre ya podemos poner el otro también ahí está no todavía no pero... se la cayó modos normos de atole y le seguimos amigos apretando vi unos espejos que ven en el mercado libre que son como más cortos lo cual se me hicieron bastante chidos vamos a ver si los conseguimos próximamente y se los ponemos que si se ven padres hinchos espejos y a esos que vienen de agencia pues si están chidos pero como que les hace falta ese ese plus de que sea más corto ya que se ve muy largo pero hay maneras de hacerlos ver más cortos los pones más hacia arriba y bajas el espejo y que va quedando y bueno ponemos este otro y empezamos a darle de vuelta apretar no hay que apretar los demás porque pues se puede barrer así que no la sabemos de todas a todas entonces lo que hacemos es apretar una vez que apretó le vamos a dar otro empujoncito más para que agarre bien bueno aquí ya está apretando entonces le damos otro apretón listo igual aquí hacemos lo mismo apretó y otro empuje y listo procedemos a poner esos tapones aquí va uno este lo pueden retirar con alguna pinza o algo de ladita porque está muy metido y a este pues no cuesta ya pues de ahí así es como queda el espejo ya que pues saben que es movible de aquí se mueve como pueden ver y ya pues queda duro bien lo muevo ahora sí entonces es lo que iba a explicarles hijos de su madre mira me cago una paloma en la moto en la cúpula no me he dado cuenta ahorita no puede ser modo eso es lo que va a explicarles eso es lo que va a explicarles